Hola, ¿cómo están? Aquí es la producción de Lea Blanca Río Sí, así somos Bueno, les vamos a mostrar cómo podemos despegar la pared y no generar ningún daño a la pared, ¿ok? Yo creo que se ríe, vamos a ver No, una llamada, fuera Era Remy Estás grabando, ¿no? ¿Estás grabando entonces? Y qué buena esperanza Yo soy un peal ¡Ah, sí! Ven, que no doy la pared ¡Eso era un huequito de la pared! No, no, no Eso no tiene nada que ver con nosotros No, no lo tensamos en la pared Es así ¡Ale, espero! ¿Cómo van? ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Muy fuerte! Sí, no daña tu pared Es increíble, lo sé Sí, la teoría Bueno, y así pueden ver cómo es el resultado De verdad nosotros estamos, cuando hablamos de la que no destruye su pared Estamos hablando en serio, sobre todo para aquellas personas que están alfiladas Que siempre se han preocupado Así que, buena nada ¡Para la próxima maternidad! ¡Bye! ¡Bye!